Aquí está la penarina, claro, aquí está. Indignación fue el sentir de los pacientes que llegaron al Hospital Nacional San Juan de Dios en San Miguel, debido a que los sindicalistas del CINPAS y asociaciones se organizaron para impedir el ingreso del personal médico, en razón de manifestarse por el derecho al escalafón de los trabajadores de salud. Trabaje, busque trabajo, niñas, deje que trabajen los que quieran trabajar. Asimismo, los miembros del sindicato dicen que se ha violentado la ley del escalafón, a lo que exigen a la ministra de Salud que se les otorgue el derecho del aumento salarial, como la ley lo establece. Desde el 2016 no se nota si ha violentado lo que es la ley del escalafón, aún siendo una ley de la República. Al lugar se hicieron presentes miembros de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, para velar por los derechos de los pacientes y que no se vean afectados por la situación. Las directrices son que se velen también por los derechos de los pacientes, que sean atendidos como debe ser y que no haya mayor obstaculización. Sin embargo, los pacientes dicen que esperan que la situación se normalice, pues de igual manera son ellos los más afectados con este tipo de medidas. Este es un informe especial de TRB en San Miguel, para Telenoticias 21, Jacqueline Mejía.